Hola, buenas a todos. Mi nombre es Juan Antonio García Borrero, soy crítico de cine, investigador del cine cubano y estudioso en sentido general de fenómenos culturales asociados al audiovisual. Yo siempre hablo del audiovisual o del cine cubano como el pretexto para conectarnos con otros fenómenos que pueden estar pasando dentro de la sociedad. Y, bueno, me han invitado a que dentro del evento Caracol presente o hable sobre la enciclopedia digital del audiovisual cubano, que es un sitio que ya está online y que tendré mucho placer en explicar algunos de los conceptos que manejamos allí. Es un sitio que lo primero que llama la atención es que no estamos hablando de la enciclopedia del cine cubano, estrictamente. Yo creo que en Cuba existen ya ejemplos inmejorables de este tipo de investigación. En primer lugar, mi maestro Luciano Castillo, con toda esa labor tremenda que ha revisado junto a Arturo Agramonte y su, a mi juicio, superar mi cronología del cine cubano, además de investigaciones de Mayuvia, de Raúl Rodríguez y de tantos investigadores, no voy a mencionarlos todos, que han abordado la historia, ¿no? de lo que sería el cine cubano fundamentalmente realizado, digamos, en un soporte celuloide y que de alguna forma han sido proyectados en salas cinematográficas y demás. Pero en el caso de la enciclopedia digital del audiovisual cubano, aquí nosotros estamos proponiendo algo que puede resultar polémico, quizás, que puede resultar problemático, porque aquí no estamos hablando tanto de la historia del cine cubano como de lo que en otras ocasiones es llamado el cuerpo audiovisual de la nación. ¿Por qué? Porque no estamos solamente haciendo una descripción o una relatoría de lo que ha sido la producción de las películas, las biografías de los cineastas que hacen posible esas películas, sino que estamos presentando una suerte de atlas, fíjense que no hablamos aquí de un mapa del cine cubano, sino en todo caso de un atlas, es decir, una colección de mapas donde podríamos encontrar diversos niveles de esa producción. Es decir, por un lado podría estar el mapa de las películas como tal, podría estar el mapa de las biografías de esos cineastas o de los realizadores que hacen posible las mismas, pero también podríamos encontrar el mapa de las tecnologías usadas dentro de la realización de esas películas, el mapa de las salas cinematográficas, el mapa de los libros que se han escrito a propósito de ese cine cubano o de lo que han leído los propios cineastas que hacen estas películas y que, insisto, va conformando algo intangible que tendría que ver con la nación. Claro, aquí conceptualmente, fíjense que cuando hablamos de nación estamos hablando de algo que resulta mucho más complejo de explicar que lo que sería un país, lo que sería un Estado. Hay un texto que para mí fue fundamental, lo leí justamente en los años 90, es un texto emblemático para mí del maestro Cintio Vittier, donde hablaba de la identidad como espiral. A mí siempre me llamaba la atención de que cuando abordamos los temas que tienen que ver con el cine cubano, hay una producción que queda al margen de lo que pudiera ser su historia canónica. Es decir, ya no solamente estamos hablando de la producción de Bicay, que siempre fue la producción dominante, la que más se examinaba. Por suerte han existido investigaciones como la que ya mencionábamos, de Luciano, Gramonte, Mayuya, donde se ha rescatado casi toda esa producción del llamado periodo silente y del sonoro pre-revolucionario, que lamentablemente en un momento determinado se pensó que no existía, que el cine cubano partía prácticamente de cero. Pero aquí nosotros estamos hablando, como dijimos ya en un inicio, no solamente de la producción cinematográfica, sino de todos los fenómenos que van asociados a esa producción. Es decir, no es el hecho solamente de que existan memorias del subdesarrollo, es el hecho de que además de memorias del subdesarrollo, está la tecnología utilizada en cada momento para hacer una determinada secuencia. Hay escenas dentro de memorias del subdesarrollo, donde ni siquiera Tomás Gutiérrez y Alea tenían idea de cómo se iba a resolver. Siempre pongo la secuencia, la escena famosa esa de Sergio que viene caminando por la plaza y se va haciendo grano mientras él está hablando en pantalla. Tú no tienes nada que ver con esa gente, estás solo. En el subdesarrollo nada tiene continuidad, todo se olvida, la gente no es consecuente, pero tú recuerdas muchas cosas, recuerdas demasiado. ¿Dónde está tu gente, tu trabajo, tu mujer? No eres nada, nada, estás muerto. Ahora empieza, Sergio, tu destrucción final. Y eso literariamente, cuando tú lo lees en la novela, bueno, en la novela de Snow, se está diciendo, Sergio, que no eres nada, te conviertes en nada. Pero eso, ¿cómo se logra resolver en términos cinematográficos, en términos audiovisuales? Bueno, esto, en el caso de Memorias del Subdesarrollo, Titón lo logró resolver con la acción de trucaje. Trucaje es un departamento que por lo general ha sido, digamos, suprimido de todo lo que es la historiografía del cine cubano. Y aquí entonces nosotros, insisto, con esta enciclopedia, donde te vas a encontrar conectados de diversas maneras, todos estos departamentos, te va a permitir reconstruir lo que yo llamo la historia fancosa. Ya no estamos hablando solamente de esa historia brillante de Memorias del Subdesarrollo, mostrándonos lo que puede ser el talento de Tomás Gutiérrez Rejalea, sino también, de alguna forma, estamos descubriendo cómo se fue originando este acto creativo a partir de lo que intelectualmente estaban conceptando, digamos, Tomás Gutiérrez Rejalea o Puchó, el responsable en aquel momento del departamento de trucaje. Pero la enciclopedia también está proponiendo otros caminos. Está proponiendo, por ejemplo, un enfoque transnacional. Casi siempre hablamos del cine cubano a partir de una perspectiva nacionalista que asociamos a lo que sería la existencia de un espacio físico, es decir, la isla de Cuba, y también al Estado que produce esa película, en este caso, el Icai. Y aquí nosotros estamos más bien atentos a todos esos desplazamientos que en ocasiones ocurren en un mundo que si ahora es nómada, es decir, donde están constantemente las emigraciones, los movimientos, antes también lo era. Es decir, uno puede descubrir a Ramón Peón, como uno de los nombres fundamentales del cine cubano, desplazándose entre Cuba, Hollywood, México. Pero eso pasa también con los cineastas del Icai, que en un momento determinado abandonan el país y siguen haciendo cine fuera de este país. ¿A que tú no te acuerdas de la primera canción que tú y yo bailamos, Roberto? No, no te lo puedo acordar, ¿no? Roberto, que yo no sé tanto tiempo de eso ya. ¿A que tú no te acuerdas, no? ¿Te das por vencido? Dime, dime tú, ¿vale? No te acuerdas. No. Somos dos seres en mí. ¡No, no, 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 no. Somos de nuestra quimera. Un recito es inglés desde que amanece el día. Dos hojas que el viento. ¿Cuánto, Ramón? Junto en el otoño. Un recito es inglés. Un recito es inglés. Dos hojas que el viento no, que aún no se busca la noche, para guardar en secreto lo mucho que quieren. Pero, ¿qué importa la vida con esta separación? Fidel Castro mismo me estaba disparando un taquete. Dos gotas de llanto en una canción. ¡Ay, vieja, qué tiempos aquellos! Dos gotas de llanto en una canción. Dialogando con la nación. Es decir, insisto en ese concepto porque es importante. Casi siempre asociamos el cine cubano a describir lo que está sucediendo en nuestra sociedad física. Esa sociedad que nos está rodeando. Pero la nación es mucho más. Si nos dejamos guiar por el concepto de Benedict Anderson, estaríamos hablando de una comunidad imaginada. Es decir, de personas, miembros de una comunidad que aunque se alejen de la isla, del espacio físico, aunque en un momento determinado puedan estar alejados de la ideología del Estado, como nos dice Bittier, sin embargo, la nacionalidad que están defendiendo al final nos va a unir. Y eso es lo que está proponiendo de alguna forma la Enciclopedia Digital del Audiovisual Cubano y la construcción de un cuerpo audiovisual de la nación donde caben las películas, las tecnologías, las biografías, los libros, las salas cinematográficas donde se discuten esas películas o incluso los festivales donde pueden estar. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando muy brevemente de la Enciclopedia Digital del Audiovisual Cubano. Yo solamente quería culminar mi intervención recalcando algo que siempre me gusta enfatizar y es que una herramienta como esta, lo principal es que es colaborativa. Es decir, en la misma medida en que comience a interactuar esa comunidad de usuarios que están conectadas a la red y comiencen a contribuir con la Enciclopedia, pues obviamente se va a convertir en una suerte, yo siempre hablo de una suerte de levadura de lo que pudiera ser la memoria histórica. Cuando tú pones, ha ocurrido ya en diversos momentos, ¿no? Por ejemplo, ya se han recibido contribuciones desde Japón, desde los Estados Unidos, fotos que uno pone en un momento determinado sobre películas, es decir, fondos que uno ya conoce y de pronto a partir de archivos privados que usuarios conectados a la red quieren compartir, de pronto esa historia se enriquece de una manera que era absolutamente impredecible. Con esto lo que quiero decir es que la INDAC no cuenta con una autoría personal, es una plataforma, como diría Lezama, aglutinante e irradiante a la vez. Nos permite ir creando dentro de la propia plataforma comunidades de usuarios que quizás están interesados en este grupo en el cine independiente, aquel en la animación, aquel en los libros que se puedan estar escribiendo sobre cine cubano, pero que van a estar en un mismo ciclo. Por lo tanto, es una invitación a que puedan contribuir al enriquecimiento de esta enciclopedia digital de la audiovisual cubana, que ahora mismo ya cuenta con unas 4.300 fichas, ya sea de largometrajes, documentales. Nosotros hemos tratado en este primer momento de priorizar aquello que menos visitado ha sido, digamos, hicimos un post sobre el cine, es decir, sobre el cine educativo, que realmente fue muy estimulante porque tuvimos varias contribuciones, también sobre la fírmica de la FARC, sobre la televisión serrana, sobre la Escuela Internacional de Cine, es decir, toda esa producción audiovisual que uno diría que está en el limbo dentro de lo que pudiera ser la historiografía oficial. Y bueno, yo creo que al final estaría ganando la cultura en sentido general, porque como dije al principio, el cine es el pretexto para conectarnos con lo que está pasando en la sociedad y con lo que está pasando con la nación. Así que muchísimas gracias y ojalá podamos contar con esto.